Hola a todos, muchas gracias por estar ahí y sean muy bienvenidos al pronóstico del tiempo para este miércoles 15 de mayo. Comenzamos con Valdivia, la ciudad del calle calle y la mínima se espera en sólo 4 fríos grados y una máxima de 13 grados con una probabilidad de precipitación del 10%, con una humedad del ambiente del 76% y con vientos de 10 kilómetros por hora estará soleado para nuestros amigos de Valdivia. En la ciudad de la Unión se pronostican 3 fríos grados de temperatura mínima y 13 de máxima con una probabilidad de precipitación del 10% y con una humedad del ambiente del 81%, habrá ambientos de 6 kilómetros por hora y estará parcialmente nublado para la Unión. En los lagos se espera una mínima de 4 fríos grados y 14 de máxima con una probabilidad de precipitación del 10% y con una humedad del ambiente del 74% con vientos de 10 kilómetros por hora estará parcialmente nublado para la bella ciudad de los lagos. Y antes de seguir revisando el pronóstico del tiempo queremos agradecerle a Boutique Butterfly donde encuentran lo exclusivo para tu vida, ubicado en Calle Angulo 605A en Osorno. Y en nuestro viaje por el pronóstico del tiempo nos encontramos en nuestra capital regional Puerto Montt, que se despierta solo con 2 grados de mínima y con 12 de máxima, con una probabilidad de precipitación del 10% y con una humedad del 81%, con vientos de 10 kilómetros por hora estará parcialmente nublado para la capital regional Puerto Montt. Cruzamos el canal Chacao y nos encontramos con la bonita ciudad de Ancut que se despierta con 3 grados de mínima y 12 de máxima, con una probabilidad de precipitación del 10% y con una humedad del ambiente del 77%, con vientos de 10 kilómetros por hora estará soleado para los ancuditanos. En Chaitén se despiertan con 2 grados de mínima y 13 de máxima, con una probabilidad de precipitación del 10% y con una humedad del ambiente del 68%, con vientos de 11 kilómetros por hora estará soleado para Chaitén. Además recordamos abrirle las puertas al Censo 2024 para que nadie falte y para que nadie quede afuera. Ahora sí, retornamos a nuestra hermosa provincia de Osorno y comenzamos con Purranque, la mínima se pronostica en solo un grado bajo cero y con una máxima de 12 grados, con una probabilidad de precipitación del 10% y una humedad del ambiente del 81%, con vientos de 8 kilómetros por hora estará parcialmente nublado para Purranque. Vamos a Puerto Octay, la mínima se espera en solo 3 grados con una máxima de 12 grados, con una probabilidad de precipitación del 10% y con una humedad del ambiente del 80%, con vientos de 8 kilómetros por hora estará parcialmente nublado para Puerto Octay. Ahora sí, nos espera nuestra hermosa ciudad de Osorno y la mínima se espera en solo 2 grados con una máxima de 12 grados, con una probabilidad de precipitación del 10% y con una humedad del ambiente del 85%, habrá ambientos de 6 kilómetros por hora y estará parcialmente nublado para la ciudad del Rahue. Y ante las bajas temperaturas que afectan nuestra región, Senapred recomienda tomar las siguientes precauciones, como vestir adecuadamente con ropa abrigada, como usar calzado cerrado, proteger las manos, cuellos y cabeza, como evitar cambios bruscos de temperaturas, salir cubriéndose la boca y nariz, y no exponer al frío a los niños, ancianos ni enfermos crónicos, por favor cuidémoslo. Y ahora les recordamos que en Boutique Butterfly encuentra lo exclusivo para tu vida, ubicado en Calle Angulo 605A en Osorno, para que vayan a visitarlas. Y con los datos de Osorno, finalizamos el pronóstico del tiempo en TVNet, sigan nuestra sintonía, estamos en el canal 9 de BTR, estamos en el canal 39 del Sur, en el canal 103 de Surbit, y para las provincias de Lagorranco y Porranque. Además de nuestra señal al aire de libre recepción 25.1 para Osorno. Muchas gracias y nos vemos mañana.